Buen día, buen día a la gente y al vecino de Villa Huidobro. Bueno, ha habido algunos cambios en cuanto a autoridades de la Policía Departamental. Sí, efectivamente, como ustedes ya lo han tenido conocimiento, en la parte de la Departamental, los cambios que hubieron, que es de público conocimiento, prosigue como jefe de esta Departamental el Comisario Mayor Walter Guzmán, va a estar secundado y acompañándolo en su gestión, quien les habla, y en las jefaturas de zona van a estar administradas por el Comisario Inspector Pascual, que lo va a hacer en la zona de inspección número 1, con asiento en Cuinca-Renancó, y la Jefatura de Zona de Inpección número 2, que va a ser con asiento en la localidad del Campillo. Y esa va a estar al mando del Comisario Inspector Aldo Gallardo, quien es nuevo en la jurisdicción de la Departamental, ya que viene de la Departamental de Juárez Selma. ¿En el resto del personal ha habido algún otro movimiento? ¿Ha habido ascensos o retiros? En lo que respecta a ascenso, sí, hubieron un total de 59 ascendidos dentro de la Departamental, entre los oficiales jefes, ustedes conocen que el que era el anterior principal Coria, ahora es el subcomisario Coria, y en la localidad del Campillo, el ascendido a comisario, la actual titular, el comisario Ferreira. Bueno, en cuanto a su función ahora, ¿es netamente administrativo? Es desplegar las tareas de segundo jefe de la Departamental, cubriendo lo que es la parte administrativa, en lo que refiere al personal, y bueno, siempre aplicando algún criterio que uno maneja. Esto cambia un poco la función de jefe de zona. Sí, en realidad no es que nos separemos de ese contralor, pero sí las relaciones más con los jefes de zona, a los cuales uno les trata de dar un criterio en lo que respecta a la parte de seguridad. Bueno, y en cuanto a esta dependencia, ¿qué ha pasado a ser el asiento de la comisaría departamental? No, prosigue como ya fue a partir del año pasado. Esta departamental aquí, una vez que se dispuso de parte de la jefatura de Córdoba el asiento en esta localidad, es tratar de inculcarle a la departamental todo lo que refiere a la parte administrativa, ya sea de antecedente, en la parte de organización, de lo que es la jurisdicción de la departamental roca. ¿Va a ampliar un poco el asiento de esta dependencia aquí? No, prosigue como sigue estando, pero evidentemente dándole un marco administrativo. Nosotros tenemos antecedentes en la jurisdicción de Wincar Renacó, vamos a ver si lo ubicamos acá y bueno, el mayor va a ir decidiendo a medida que veamos que se puede ir colocando en esta departamental. Invector, muchísimas gracias y que tenga buen día. No, gracias a ustedes y estamos en contacto permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!